hola amigos qué tal bueno tengo que deciros que en el duelo de estilos máxima leticia de momento vamos máxima 1 leticia 0 porque desde luego el traje que han lucido las dos esta mañana en la plaza de ámsterdam le daba 100.000 vueltas la verdad máxima a leticia empezaré por ayer bueno es un poco notas abuela pluma luego os iré informando mañana o pasado haré otro vídeo del resto del viaje pero bueno son notas abuela pluma pero creo que os pueden interesar ayer por ejemplo cuando se fueron cuando partieron de madrid del aeropuerto de madrid leticia y felipe estuvieron hablando durante un rato hasta que tuvieron una despedida a lo grande parecía que fuera el día de las fuerzas armadas o sea debe ser el protocolo de los viajes internacionales pero a mí me llamó la atención estaba la presidenta del congreso generales militares una pequeña bueno un pequeño grupo de una tropa no bueno no sé cómo se llama la verdad que estaban ahí en formación en fin era un acto muy protocolario y bueno se les ve conversando a felipe leticia y asombrosamente todos los medios no sé por qué dicen conversando de una forma distendida agradable divertida se nota su gran sintonía y tal y igual y yo la verdad es que ayer por la noche estuve mirando el vídeo con mucho detenimiento parándolo en momentos clave ralentizándolo intentando mirar qué decían bueno yo no sé leer los labios evidentemente que es algo muy difícil pero bueno intentando interpretar un poco lo que decían y la impresión que yo me llevé es que estaban discutiendo la verdad porque si vosotros veis ese pequeño vídeo que es que ella va vestida de oficinista bueno de ejecutiva él también va vestido de una forma muy formal también los dos salen del vestíbulo como si dijéramos se les ve todavía detrás del cristal dentro cuando ellos creen que no los están grabando y se ve a leticia que está haciendo muchos espabientos delante de dos militares de alta graduación que están con las gorras claro en la mano no escuchándola y está haciendo así grandes espabientos y ceñudo está felipe en segundo plano ceñudo mirándola no sin ningún tipo de sonrisa mirándola de una forma como un poco recriminatoria se ponen la gorra a los militares y leticia sale instantáneamente cuando cruza el umbral de esa puerta sonríe de forma automática felipe sale detrás de ella sonríe también una sonrisa más falsa que yo que sé porque se notaba que había mal ambiente bueno yo noté en ese vídeo que se estaban recriminando ella en un momento empezó señalándolo a él y luego señalándose a sí misma como diciendo bueno qué quieres que haga unos gestos así el contexto se abrió así de brazos como de forma impotente como diciendo bueno no empecemos no empecemos ella tuvo gestos aislados la miraba así como de esto todo esto de vez en cuando exhibían una sonrisita porque sabían que evidentemente que los estaban grabando no pero era una sonrisa tensa todos hemos tenido discusiones con nuestras parejas que hemos tenido que fingir no que sonreír o que o que disimular pero se notaba que era una discusión y llega un momento en que el rey la adelanta de una forma un tanto brusca el rey que es muy educado además la adelanta le da la espalda de una forma bastante bueno bastante evidente no y se adelanta y entonces ella se queda atrás primero sola luego va la presidenta de congreso francina armengol a hablar con ella a gran distancia se quedan las dos bueno leticia se pone a hablar con ella porque no sabe muy bien qué hacer el rey le está dando la espalda todo el rato llegan al pie de la escalerilla del avión el rey sigue sin dirigirle la palabra escuchan antes el himno y él baja del podio donde están escuchando el himno también dándole la espalda o sea sin dejarla pasar delante ni tener ningún gesto caballeroso y cuando llegan a la escalerilla suben se saludan se despiden suben él va adelante y ella como pasa siempre sufre ese momento transformador cuando sale de españa que es que cuando aquí nunca tienen entre ella y felipe no tienen nunca interactuación física recordad que el día de la boda pues para que se dieran un beso bueno un beso así de refilón pues se tuvo que bueno que estar ahí todo todo españa prácticamente pidiéndoselo sin embargo cuando leticia sale de españa y va a estos viajes oficiales se coge del brazo a su marido y ya no se suelta hasta que vuelven o sea que ahora la pobre bueno el pobre felipe pues va a tener durante tres días a felipe con haya perdón a leticia colgada del brazo hasta que regresen el viernes bueno se suben en el avión se van y luego por la noche ayer por la noche tenían bueno tarde noche tenían un acto que daban bueno una una reunión una recepción que daban a los españoles que están residiendo en holanda ella se fue de españa con su traje de ejecutiva muy mona de hugo boss azul marino con un zapato plano a mí me encanta cuando va así y entonces dijimos bueno la nueva leticia que llevará una una maleta no adecuada a este último cambio que ha hecho de vestuario que a mí desde luego me gusta mucho más la leticia elegante sobria chica trabajadora no working girl casi que que de la otra manera pero bueno pensamos que el talante de este viaje sería este y cuál fue mi sorpresa ayer que en la recepción está a la colonia española pues volvió leticia donde solía no volvió a llevar ropa súper apretada súper marcada escotada llevaba una falda lencera que yo también la tengo sé que es un tejido delicadísimo o sea yo solo hombre yo no tengo el tipo de leticia que tiene un tipo estupendo evidentemente pero es una falda que marca todo o sea que decir que es muy difícil de ponértela sin que se te marquen las caderas los muslos bueno es una pieza bastante difícil de llevar ella lo llevaba con un suéter negro que creo bueno que le hacía como un escote cruzado un cinturón ancho negro y a pesar de que toda la prensa dijo deslumbró 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 a mí una persona que estaba en esta recepción una gran amiga mía de toda la vida que estaba en esta recepción luego por la noche me dijo es verdad que estaba muy guapa pero era como una artista de cine quiero decir era nosotras íbamos normales vestidas bueno está concretamente es una abogada de un despacho importante y íbamos vestidas normales íbamos vestidas pues de bueno con ropa buena pero bueno normales dice sin embargo era como si tuviéramos un artista de cine entre nosotros estábamos todos boquiabiertos de lo guapa que estaba pero bueno tampoco yo opino es mi opinión que tampoco iba demasiado adecuada al acto y hoy teníamos esta mañana hemos tenido el primer acto importante porque ya estaban ya empezaba la visita oficial en la que los reyes de holanda máxima y guillermo recibían a los reyes de españa en la plaza dam de amsterdam entonces era el primer encuentro y ahí claro bueno sé que tienen un actos durante los tres días por cierto que estamos igual que siempre porque los los reyes tienen los varones no los hombres tienen actos así como importantes y todo eso y tal y a las reinas pues les dejan actos culturales ir a ver una película ir a visitar una bueno algo de jóvenes en fin un poco bueno un poco hay distinto nivel no de las actividades cuando lo cierto es que yo creo que tanto máxima como leticia han tenido una vida profesional más llena más interesante bueno han tenido una vida profesional más que sus maridos que sus maridos no han hecho otra cosa que ser primero príncipes herederos y luego reyes o sea que si realmente hay personas preparadas y que han ejercido su profesión durante 12 años en sitios importantes han sido máxima y leticia y sin embargo bueno les dejan claro las actividades más naif por decirlo de alguna manera entonces esta mañana era la la a pesar de que había todos estos actos pues todo lo que queríamos ver era el duelo de estilismos no entre máxima y leticia y a ver qué pasaba entonces bueno primero partamos del punto de vista de que máxima mide un metro setenta y ocho y leticia mide un metro sesenta y siete o sea hay once centímetros de diferencia y yo todas las fotos que he visto de visitas o de encuentros de los dos anteriores a leticia se la ve muy menuda al lado de máxima que no solamente es bastante más alta que ella sino que lleva tacones bastante altos y además va vestida de una forma con mucha parafernalia y yo pensé que leticia habría tomado nota de esto porque lo mismo que me he dado cuenta yo se debe haber dado cuenta ella y que intentaría corregirlo con su atuendo bueno pues a mí máxima iba de rojo o sea ya una mujer alta de unos setenta y ocho que con los tacones debe hacer casi un metro noventa bueno un ochenta y cinco vestida de rojo con un sombrero impresionante un sombrero grande impresionante un broche muy bonito el rojo además la tela del tejido del vestido de máxima era raso no que se se que tiene cuerpo no que es es una tela así con con empaque no no es una seda que se queda así así la mida no sino con empaque y la verdad es que la la presencia de máxima era impresionante o sea que decir vamos era apabullante y a su lado muchas veces tapada por ella pues iba leticia y es curioso porque en las fotos la otra ocupa tanto lugar que leticia muchas veces queda tapada o sea parece que máxima vaya detrás caminando sola delante de sus detrás de sus maridos y no solamente era que todo el aspecto de leticia parecía como disminuido no como pequeño sino que la verdad para me gusto lo siento mucho espero que no se moleste nadie pero para me gusto el vestido que llevaba no me gustó no me gustó y el tocado que llevaba todavía menos era un vestido de tuit un tejido que para mí a mi entender no favorece es bonito pero no favorece no favorece en vestido no sé por qué no entiendo por qué tiene que llevar siempre leticia está estos vestidos tan ajustados al cuerpo leticia máxima también iba con vestido pero un vestido ancho que se en la cintura pues se recogía pero luego el vestido no 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 estaba o sea no era un vestido que seguía la línea del cuerpo el 100% entonces no sé por qué leticia tiene esto ya sabemos que tiene buen tipo que está muy delgada pero yo no creo que esto le dé empaque de reina no este vestido con de tuit de un verde feísimo la verdad y luego supongo que quisieron darle como un toque majestuoso al traje con las mangas unas mangas que para mí no tenía ni pies ni cabeza porque eran unas mangas abiertas no que quedaban caídas por aquí como si era un cardenal o sea no no me gustó nada no 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 le favorecía ni el color ni el corte por cierto hablando de corte llevaba un corte considerable en la parte de atrás del vestido que se le veía cuando caminaba se le veía hasta medio muslo no es necesario la verdad o sea que decir no no es necesario tener que llevar siempre algo enseñar algo porque porque no 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 para mi gusto no es elegante pero sobre todo lo que me pareció horrible y perdón lo siento porque sé que detrás hay unas artesanos no quiero decir el nombre son buenísimos han hecho otros sombreros de la reina muy bonitos uno en inglaterra por ejemplo que le quedaba fenomenal pero esta vez no han acertado es como si fuera un no sé visto en algún foro que decían que si era como la lengua de una vaca a mí también me recuerda otra cosa pero no la voy a decir porque es una cosa que da un poco de asco bueno perdón no tendría que decirlo pero el sombrero no me gustó nada además no le favorece nada más no tiene tampoco mucho sentido porque lo tenía aquí en un lado aquí no tenía nada o sea si la mirabas por aquí parecía que no tuviera nada qué sentido tenía o sea que era como una especie de caracol no favorecía no pegaba con todo el resto del vestido y luego al lado de la facha impresionante que tenía máxima pues la verdad es que quedaba absolutamente disminuida yo no sé qué decir no quiero hacer sangre bueno no tiene importancia al fin y al cabo quién va a ir mejor vestida o peor vestida esto es una tontería lo hacemos para divertirnos para entretenernos no los reyes también tienen que servir para esto no espero que no se ofenda nadie pero pero de momento en lo que estoy viendo hasta estos momentos leticia pierde por goleada y seguiré informando voy a hacer vídeos contando porque la verdad es que me lo paso muy bien haciendo estos vídeos y creo que a vosotros también nos hace gracia os envío un beso enorme 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 enorme